Sí, empieza hoy a las 20 horas, es solo para socios en este caso y se refiere a las estrategias digitales, a lo que es ventas online y páginas de ventas online como dijiste vos, es en el salón de la municipal, en Burel-Purredón es de 20 a 22.30, son dos horas y media hoy se realiza hoy a través de todo lo que es teoría y mañana el instructor quedó que iba a dar todo lo que son prácticas algunos alumnos pueden crear su página o trabajar sobre una página que tengan ya en forma práctica Bien, esto es organizado por la Asociación Empresarial, ¿no? La Asociación Empresarial, sí y el instructor es Nicolás Leóni, de la ciudad de Villa María es un asesor de empresas y docente universitario Bien, esto se puede aprovechar siempre y cuando uno es socio, ¿no? de los beneficios que trae la asociación Sí, en este caso es solo para el socio, hay otros cursos por ahí que suelen hacerse abiertos al público en general pero este es para socios Bien, o sea, ¿se descarta, digamos, que haya cupos o no haya cupos? ¿Qué posibilidad hay? Había que llamar a la asociación hasta hoy, hoy en la mañana tienen tiempo pero justamente como decimos, solo para socios se organiza en otras ocasiones y se va a informar si hay otros cursos abiertos en general ¿Y una de esas estrategias para mi negocio? ¿Qué es lo que... cómo uno tiene que ir preparado, no? ¿Estrategias digitales para la venta? Sí, es todo lo que refiere a ventas online, es todo para ventas digitales Bien Ahí en el curso se explica bien el tema y todo, pero hay que ir preparado, digamos, para eso Es lo que se viene, ¿no? La venta online Sí, hoy está muy en auge y yo creo que va a ir avanzando cada vez más es todo lo que es venta de probados online Bien, uno de los primeros cursos, ¿no? que está brindando la asociación este año Sí, se editó a otros, pero para socios este es uno de los primeros, sí Bien, muchas gracias Estamos Bueno, ahí está